Eso, eso como que me quita un poquito pues el terror, el terror Pikachu, Pikachu, no, 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 Pikachu, 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 ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, que onda amigos tori locos Hoy voy a acampar aquí en un lugar bastante bonito Voy a tratar de buscar un Pokémon, un Pokémon fantasma, un Pokémon de agua Vamos a pasar la noche aquí solo buscando Pokémon Así que vamos a empezar Aquí está la casa de campaña Como pueden apreciarla, tiene porche Tiene un porche inútil que no sirve para nada, no entiendo por qué entras aquí y hay hierba Y acá ahora sí ya está, VIP, con madre Ok, dole locos, estoy aquí y está totalmente oscuro todo Todo está totalmente oscuro aquí, no hay luz más que la luna Como pueden decir Es hora del pinche notárico Como dije, aquí hay un poco de agua, voy a buscar un Pokémon de agua Y como es noche hay que aprovechar algún hengar Que si me sale un hengar me cago en mi pinche pañal zurrado Hay bastante aire y bastantes grillos Voy a activar un incienso porque aquí no hay nada cerca como pueden ver Me equivoqué Y voy a ver qué es lo que puede haber cerca de aquí Aquí están mis pies, como vean amigos Hay más probabilidades de encontrar un Pokémon de fantasma Bueno, un Pokémon fantasma cuando es de noche Así que trataré de ver algo aquí Con esta luz no me deja ver nada Oh, tienen que enseñarles algo aquí amigos Miren esto Que entre mis Pokémon Les tengo que enseñar algo increíble Que me pasó el otro día Huevos estrellados compás Huevos estrellados Que alegría está con ironía contigo el Espíritu de Dios Somos solo dos, Topa y John Ustedes ya conocen a Topa Vamos a saludarle Oh, que me salió ¡Grebeler! ¡Qué mierda! ¿Qué? Un puto Grebeler, no mames Ah, 214 Está cachorrito, está cachorrito Órale No mames, este güey yo no lo tengo ¡Compá! Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Con madre, perfecto Aquí estoy en la casa de campaña Detrás de mí Aquí podemos ver una pequeña lumbrita Y allá están estos vatos locos Topa, ¿qué opinas de los Pokémon? ¿Qué opinas de los Pokémon? Yo no sé, yo no sé esas cosas Esas fueran las declaraciones de mis camaradas Seguiremos buscando Pokémon Aquí volvimos al agua Bastante agua por aquí Un árbol Esto parece el Enderman ¡Staryu! ¡No mames! ¡Staryu! ¡Staryu! ¡No manches! ¡Staryu! Y tengo Ultrabad ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la tengo! ¡Ya la trape! Van dos Pokémon nuevos Esto es como la típica historia de los amigos que van a acampar Uno se aleja Y de repente Sale el asesino Y pues mata a todos Y no sé por qué estoy pensando eso Ese no es un Pokémon Pero podemos atraparlo sí No sé, no sé Me dan ganas de cruzarla, ¿eh? Me dan ganas de cruzar el agua Que al cabo mis tenis Puedo estar en feo Vamos a cruzar ya por aquí ¡No mames! ¡Está heladísima la puta agua! Espero no caerme por aquí Porque traigo mi celular Y la cámara Esto es una verdadera aventura Pokémon Y no mamadas Esperemos no haya un tipo asesino por ahí Aquí podemos ver la casa robada Aquí podemos ver que... Pues que está luchando el pedo acá Ok Esto parece algo como Slenderman Algo así como Slenderman Y bueno pues Esta es una casita De Slenderman Es como el juego, ¿no? En vida real A ver Está con Screams y todo el pedo Y algo Y del otro lado más Un cadáver Caca Y... Cogida hablando ¿Qué pedo? ¿El signo de Batman? No, 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 no Media hora más Media hora más Y me regreso con mis compas ¿Qué? ¿Qué? Odish Mira qué hermoso Está Me gustaría evolucionarlo Hasta el último Hasta el pinche hongo gigante No sabes cómo se llaman ¡Coño! No sabes cómo se llaman Los Pokémon ¿Para qué juegas? Cállate a los chicos Mira cómo atrapa a Odish Imagínense que me encuentre A algún alienígena O algo así extraño Eso estaría bastante Bastante malo Me daría bastante miedo Vamos a ver ¿Qué es lo que puedo traer por acá? ¡Gengar! ¡No mames! ¡Un Gengar! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Que en la noche sale Gengar! ¡No mames! ¡Gengar salvaje! ¡No te pases de lanza, morro! ¡Hola, pinche Hengar! ¡No mames, culo! ¡Que hola! ¡Eres mío, pendejo! Ok, relájate, relájate, relájate Ya tienes un Gengar Modo cena activado El otro día me había salido de un huevo Pero el pedo es tener a Gengar ¿Ok? Gengar es el pedo Estaba diciendo Gengar Digo, Gastly Gastly, Gastly, Gastly ¡Qué pendejueres, güey! La emoción te chinga, puñetas Dije muchas veces Gengar Porque yo busco un Gengar Así que entre más Gastly tenga Más puedo evolucionar a Hunter Y luego a Gengar Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo Huevo, huevo Bonita, sí Qué bueno, bendejada La otra vez estuve apañando chingos Por tener esta estúpida Siento que estoy con ustedes Siento que estoy hablándole a alguien Y que realmente no me siento solo Estando aquí Y no me da tanto miedo Eso como que me quita Un poquito pues El terror El terror ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡No! 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 ¡Pikachu! 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 ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No! Soy un pendejo, güey Mira, se me reinició esta pendejada Que soy tan pendejo Ya no está Pikachu Ya no está ¡Ah! ¡Está de nuevo! ¡Qué alegría esta coinonía! ¡Pikachu! Ok, está cachorrito Está cachorrito Ven conmigo, carnal ¡Pikachu! ¿Cómo me pudo haber salido Pikachu aquí, eh? ¿Qué pedo Pikachu? Por fin Por fin tengo un Pikachu ¡Qué perrísima felicidad! Me sentí un tonto Haber invitado el Pikachu Cuando había salido Pikachu O sea, Pikachu Es Pikachu, carnal Pero por fin volvió a salir Ok, qué chido Felicidad, me da Seguiré buscando otra cosa Que esto Este con madre Graveler, Stardust Pikachu, Pikachu Más gente empieza a conocer Pokémon Estos güeyes empiezan a cagar el palo No, no Es que güeyes, es que güeyes Yo conocí a un amigo que siempre oyó Pokémon Y ahora le gusta O sea, me enojo Me molesta No seas marica Cállate, pinche cico Pinche madre Orcia Me salió un pinche Orcia Con ganas, güey Neta Es que el río está aquí a un lado Y supongo yo que después de eso Así que qué bueno Me gustaría bolsearnos hasta Kindra Para que sea un cabrón Ahora sí, carnalita Este viaje Pokémon está resultando excelente Me acaba de salir un cadabrota, cabrón Ahora sí que lo atrapó a este güey Ah, está, está un poquito potente Órale por perro con la cabeza Perfecto, lo atrapamos Sigamos en busca Ok, amigos Me estoy, me estoy cagando Miren un Charmander Un Charmander Vas a ser el mío, pinche Char Está bien cachorrito este vato Neta, qué pedo Oh, con madre Este parece ser espléndido Oh, excelentes Pokémones Demasiados Pokémones nuevos Pokémon, ese es Pokémon Cállate el hocico Aquí el video terminó Aquí estamos en la casa de campaña A gusto los tres Esto no es nada gay Así que por favor O estábamos a hacer el amor O estábamos a hacer un pichil trío Eso fue todo por el video Estuvo hasta el chingón Atrapar a esos Pokémones Charmander Mira, es un saludo muy especial Para Pepe Muchas gracias a toda la gente Que comparte los videos en Facebook Si tú también quieres un saludo Entra a la página de Facebook El link está en la descripción Y comparte el video más reciente Un saludo para Daniel Otro para Jorge Uno para Luis Otro para Totó Uno para Lalo Otro para Julián Uno para Cristian Y otro para Manuel También un saludo para tu abuelita Y para tu mamá Adiós Resulta que me acaba de salir un pinche Unos pinches huevos estrellados Pero me salieron hasta allá Acompáñenme Y suscríbanse Puta Atrape a Pikachu Atrape a Charmander Pepe dice que Rey no es una puta Atrape a Gasly Con Lidia Y eso fue lo más chingo Yo no es bien puto Cártelo así Ya Y si te invito una verga Que chingado Mira que hermoso Bicho huerco Es grande